Vamos a charlar ahora sí con nuestro compañero Néstor Buzo, que está ya en nuestro estudio. Adelantamos la columna hoy. La tenemos en el primer bloque. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, sí, retornando de Neuquén, donde participé del sepelio de Inés Rani. Realmente una mujer ejemplar. En realidad hay que decir Inés Rani y su compañero Oscar. Oscar Rani, el esposo de Inés, falleció hace 44 días nada más, después de 47 años de lucha de búsqueda de su hijo, también de nombre Oscar. Oscar desapareció o fue secuestrado el 23 de diciembre del año 76. Y bueno, desde aquel momento Inés participó activamente en la búsqueda de justicia, no solamente en relación a su hijo, sino también en la búsqueda de los 30.000 desaparecidos. Así lo decía. Y no fue una despedida. Su sepelio no fue una despedida. Hoy, Lolin, en realidad ayer, ayer a la noche, Lolin, la otra madre, decía, no venimos a despedirla, venimos a tomar sus banderas para continuar la lucha y Inés va a estar siempre presente, igual que los 30.000. Es una ausencia que se hace presencia. Así que, bueno, pudimos compartir con Olga el viaje a Neuquén y, bueno, también algún lazo familiar, un hermano muy cercano a las madres allí en Neuquén. Así que un viaje rápido para acompañar a esos compañeros y compañeras que estaban muy cerca de Inés y de la lucha de las madres. Y hablando de las madres, una noticia hoy fue la presencia policial o la irrupción de la Policía Federal en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo en el centro de Buenos Aires. Algo grave. El Ministerio de Capital Humano, del cual depende también Educación, devaluada la secretaría, está persiguiendo a las madres y a la Universidad de las Madres. Universidad Nacional creada por ley, votada en el Congreso de la Nación. Y el gobierno de mi ley que no respeta la ley, que está violando la ley, porque la policía no puede ingresar a una universidad nacional. La autonomía universitaria es clara en ese sentido y esto tiene una larga tradición en la historia argentina, violentada solo en unas pocas oportunidades que la historia recuerda, la más conocida, la noche de los bastones largos. Pero es algo de suma gravedad. La policía irrumpiendo en la Universidad de las Madres, además bloqueando entradas y salidas, dejando dentro a la rectora de la universidad, Cristina Camaño, votada en la asamblea universitaria, o sea, como marca la ley. También un grupo de docentes, algunos estudiantes, que quedaron prácticamente presos. Fue privación de la libertad a esos que estaban allí en la Universidad de las Madres y no dejando ingresar a docentes y alumnos. Posteriormente la policía se retiró. Vamos a ver cómo sigue esta historia, pero evidentemente hay un ensañamiento del gobierno de mi ley que no cumple la ley y no envía recursos a la Universidad de las Madres desde que asumieron la gestión. Es decir, desde diciembre la Universidad de las Madres, Universidad Nacional, reitero, creada por ley, no recibe fondos y por lo tanto docentes y no docentes están trabajando sin cobrar en una situación de abierta irregularidad. Persecución a las universidades, a las madres y violación de la ley es lo que sucedió hoy y es grave. Pero bueno, hay otros temas y quizá el más importante en las últimas horas, la semana pasada, el fin de semana, hoy, la ley que modifica la movilidad jubilatoria, ley votada en el Congreso de la Nación que modifica el decreto de mi ley sobre los haberes jubilatorias. ¿Y qué dice la ley? La ley recupera el 8,1% que la fórmula del gobierno se había comido, se había eliminado de inflación de enero, inflación de enero que superó el 20% y para la actualización de las jubilaciones solamente se consideró el 12%. Había un 8,1% de diferencia, la ley aprobada en el Congreso le otorgaba ese 8%. En la práctica significa 17, 20 mil pesos para cada jubilado por mes, o sea, no es una cifra fabulosa. Pero todo suma cuando los haberes son tan escasos. Lo otro que establece la ley vetada por el presidente de mi ley es que el monto mínimo de la jubilación no puede ser inferior al 1,09, es decir, 9% debe ser 9% por encima del costo de la canasta básica de un adulto. 10% mínimo encima del nivel de pobreza. Y además establece una recomposición anual de los haberes jubilatorios en caso de que crezcan los salarios. Es decir, la mitad de lo que crezcan los salarios en un año es lo que se le corregiría, se le aumentaría al haber jubilatoria. Y el envío de fondos a las cajas de previsión provinciales no transferidas a naciones. Esos son los aspectos sustanciales de la ley. Hoy fue publicado el veto, es decir, el veto significa que la ley queda sin efecto, no se promulga. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el Congreso puede reafirmar, ratificar, confirmar la ley. Para eso se necesitan los dos tercios de ambas cámaras, de diputados y de senadores. En ambas cámaras la ley fue votada por dos tercios o más. Quiere decir que si se repitiera la votación, la ley sería ratificada. Vamos a ver qué pasa esta semana. Durante los últimos días, mi ley se reunió y apareció como gran noticia que se reunía con la oposición para justificar o con aliados con los sectores colaboracionistas. Pero hay que tener en cuenta que mi ley efectivamente se reunió con un grupo de diputados y senadores de los amigables, de los dialoguistas, de los colaboracionistas en realidad. Pero fueron muy pocos. Porque ahí estuvieron el bloque de la libertad avanza, el bloque del PRO o el sector, digamos, macrista del PRO. Y dicen el MID, el MID en el Congreso es un desprendimiento de la libertad avanza. O sea, representan muy pocos votos y no fueron sectores que votaron con el gobierno. Por ejemplo, el bloque que preside Pichetto o buena parte de los radicales que no fue y está dividido. Entonces, ahora la pregunta es si se van a alcanzar los dos tercios en diputados y en el Senado, donde es más complicado parece ser diputados, para rechazar el veto y obligar a la promulgación de la ley, a que se convierta en ley. Vamos a ver qué pasa esta semana, pero se trataría eventualmente en la siguiente. Pero me parece que ahí está el debate político más fuerte. Porque esto significa no solamente una recomposición para los haberes jubilatorias mínima, pero una recomposición al fin de los haberes jubilatorias, sino una pulseada política fuerte. Es decir, el Congreso que le pondría límites y que le está poniendo algún límite a los avances del presidente Milley. Sí, que sigue, Milley sigue afirmando que las jubilaciones están bien y que se han disparado en cuestión del dólar. Por ejemplo, en las últimas horas ha hecho una nota periodística con un periodista amigo, aliado. Amigo de él. Exactamente. Y bueno, sigue sosteniendo que... Sí, él dice que durante su gobierno las jubilaciones crecieron 5% en relación a la inflación. Cosa absolutamente falsa. Las jubilaciones han perdido. Dice también que perdieron 40% del gobierno de Alberto Fernández. También falso. Perdieron en el orden del 20% durante el gobierno de Alberto Fernández. Y también durante el gobierno de Milley perdieron. La movilidad jubilatoria que impuso por decreto Milley mantiene... Se comió el 8% de desfasaje de la inflación de enero y se actualizarían de acuerdo a los índices de inflación de dos meses antes. Eso significa que las jubilaciones nunca van a crecer. O sea, tancaron, perdieron y no tienen posibilidades de mejorar el poder de compra porque irían atadas a la inflación. La ley o el proyecto votado en el Congreso permitiría un reajuste y hacia el futuro alguna mejora si es que la economía y los salarios de los trabajadores en su conjunto mejoran. Así que bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con los jubilados, pero tiene que ver con los límites que el Congreso le pueda poner al gobierno de Javier Milley. Que hoy también, delante de la Unión Industrial Argentina, en el Día de la Industria, dijo que había llegado para que su gobierno pretendía destruir el Estado y llenarle los bolsillos a esos grandes industriales que estaban en un lujoso hotel de Buenos Aires. Así que el objetivo queda claro y lo dice él mismo. Saquear los bolsillos de trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubilados y llenar el bolsillo de los grandes industriales. Bueno, muchísimas gracias Néstor. Nos reencontramos el lunes próximo. Con mucho gusto. Nos vamos a compartir el primer corte de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias.